¿Lo volverías a elegir? Un diario muy conocido hizo una encuesta con esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿elegirías nuevamente a tu pareja? Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. La encuesta se hizo a mil personas a lo largo de toda Argentina. La mitad mujeres y la otra mitad hombres. Las mujeres mostraron una mayor tendencia a querer reelegir a su media naranja. De todos los encuestados, un 53% respondió que sí, que volvería a elegir a su pareja tal como es. Un 34% dijo que haría algunos cambios y el 13% restante afirmó que no cometería el mismo error. En un tiempo en el que la elección de pareja se ha vuelto más libre que nunca, con hombres eligiendo hombres, mujeres formando parejas con mujeres. La diferencia de edad se ha vuelto menos relevante y existe una aceptación social para experimentar y volver a intentar. Todavía hay muchos que siguen apostando por la vida juntos. Bien o mal, pero siempre con vos parece ser el lema. Según la encuesta, los aspectos más valorados de una relación incluyen la comunicación fluida, las metas compartidas y la comprensión en los momentos difíciles. Ocho de cada diez encuestados admitieron que su pareja no resultó ser como imaginaban, pero esto no fue un obstáculo para fortalecer la relación. Además, otra de las preguntas era, ¿qué le cambiarías a tu pareja? La mayoría señaló la forma exigente de pedir las cosas y los reproches. Nunca me valora, es poco comunicativo, no es romántico, fueron algunas respuestas comunes. Sin embargo, el 75% de los que dijeron que no cambiarían a su pareja afirmó haber encontrado al amor de su vida. Pero, ¿cuál es la clave para disfrutar de la pareja o el matrimonio sin morir en el intento? Según el autor del artículo donde estaba la encuesta, la clave es dejar de buscar el amor perfecto, ya que no existe y si se encuentra, no dura. Cuando leí esta respuesta pensé, ¿por qué ser tan pesimistas? Es verdad que no existen personas perfectas, pero el amor perfecto sí existe. Ese es el amor de Dios. Y Él puede dárselo a quien se lo pida. Su amor puede ser duradero, como lo afirma la Biblia cuando dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Evidentemente, la verdadera clave no es dejar de creer en el amor, sino estar conectados permanentemente con Dios, la fuente del amor perfecto. Es por eso que tenemos que permitir que a lo largo de las horas de cada día, Él sea una luz en nuestro camino. Como un complemento al tema de hoy, quiero ofrecerte la revista Entre Familia, que podés solicitar gratuitamente a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29. Y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.